Helado de limón, helado de naranja, caramelo de limón, caramelo de naranja, árbol de limón, árbol de naranja, pelotas de limón, pelotas de naranja, Mónica Limón, Mónica Naranjo. Todo lo que tiene el limón, tiene naranja. Parecía fácil, pero nadie lo había hecho. Nueva Sandy Cruz Campo Naranja, la versión más refrescante, más sorprendente y más naranja de Sandy Cruz Campo.